El que tiene el estómago contraído ¿Por qué este señor tiene una diarrea? Él tiene el estómago así pegado Es para enseñar al mundo que ella de brujería no sabe Que ella es lo que sabe de mierda No viene, te voy a destruir tu carrera Te voy a destruir Mira quien está ahí, Danielito, comiendo, comiendo Esta madre bruja llega a decir Cuidado Cuidado Atacaron sin queño a uno No, tú le has dado todas esas informaciones a ella Señores, llegó el cue, llegó todo ¿Qué es lo que es tu momento? El director nos respetan Y me lo han dicho muchas veces Ese irrespeto que hay aquí, tengan cuenta Porque ahí están escribiendo los seguidores Es mi legado, hay que respetarlo Donde Wilson no te irrespetaban así Tú trabajabas bien y daban noticias Te dejaban fluir Donde no me dejaban fluir eran los cobros No, fue por eso que te fuiste No, claro, Wilson Por eso fue que lo sacaban de Carlito en paz de cáncer De extremo a extremo Fue lo mismo Fue lo mismo Fue lo mismo, subían todos los días de la licencia Fue a Wilson trabajar Que Wilson es un cacho Muy bueno, muy bueno Él tenía más comerciales Todavía está Comedia Él tenía más comerciales que Comedia El viejo sí Y Comedia trabaja Comedia ahí ¿Qué a los que trabajan? Estaban hablando de Wilson A Comedia pasan el día entero llevándole café El éxito de él ha sido agotado Sentado Todo lo que él tiene se agotado Rascándose la pelota ¿Qué a los que me provocaste? ¿Qué a los que me provocaste? ¿Tú me provocaste? ¿Y qué dolores que tú tienes, mamora? Espérate, espérate Pero deja Comedia tranquilo Déjame hablar, papi Tú hablaste ahora, ¿verdad? Boquejarro Ahora voy yo Me provocaste La suerte de Telemicro La suerte de Telemicro Se va a tratar aquí en esta carta ahora Dale Soraya Quítame, chivo Vamos a la tirapeo Soraya Soraya La suerte de Telemicro Está echada ahora en esa carta Vamos a ver Yo creo que tú me lees el futuro A todos los talentos y la empresa Que sepa bien Cómo ella va a leer su baile Pero me tienes que ir preguntando Te pregunto Te pregunto Primero vamos a hablar de la empresa Telemicro Sí Mal Tú y yo deberíamos salir de aquí No, mira, dinero Apareció dinero Aguante ahí, caballero Dinero Allá hay mucho dinero Pero tú tú sabes ¿Cómo estás pensando en eso? Ah, pero es lo que sale en la carta Esa demanda llega de una vez Déjeme la fluir a ella Porque es la suerte ahora Cuidado Exacto Porque ellos se lo quieren tirar de brujo Dale, dale, dale Dale, dale, brujo Dale Coge la vaina en serio Y ella habla del programa Y mira, es ella Que no se repeta Oye, escúchame Creatividad Llegó René Llegó René Tiene que haber creatividad En el grupo Telemicro Donde vienen asuntos legales Prontamente Para poder terminar Para último eso Tú me estás preguntando Y yo te estoy diciendo Cosas que están ocultas Que van a salir a la luz Donde se van a mover situaciones Se va Danielito Con asuntos legales Que se van a manejar allí Por situaciones que tienen que ver Con deudas O asuntos que tienen que ver Con parte No, pues eso está bien Allá se debe 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 No, tú le has dado Todas esas informaciones A ella No, señor Telemicro no tiene Ningún tipo de problema Pero vamos a esperar Que la carta No tiene problema Pero vamos a esperar Que la carta lo diga Vamos a esperar Que la carta lo diga Bueno Seanel Sea serio y responsable Deja que la carta No, sea serio tú Y no te dando información Deja que la carta hablen Vamos Engañando a la gente Ok Entonces ¿Qué más viene para Telemicro? Pero va a seguir Fíjate Claro Siga, siga Están entre las situaciones De cambiar Y no cambiar Los destinos De la empresa Daniel espera De una respuesta Para poder mover Situaciones que tienen Que ver con la parte Económica Cambios, destinos Que están por venir El año que viene Ahí Un nuevo Telemicro Más digitalizado De lo que está Cógeme la carta Lo que queda De la carta en la mano Tú me vas a preguntar ¿Qué vamos a hacer con masa? No, no, no Ah, perdón No, no Cógeme Número de paraje Ya pónganme en cu... Y de mentón Ya, lo único le falta Ahora Si soy yo primero Vamos arriba ¿Cuál es el talento? Para no cicatrizar Le voy a preguntar La carta ¿Cuál es el talento De los de Telemicro De los humoristas, no? Están corriendo Pero hay más canales Pero cállate tú Pero qué m***** Están corriendo Pero dime los nombres ¿Eh? Me vas a decir nombres Los talentos Que según las cartas Pero tenga g***** Por lo menos Y diga nombres Sí, porque Está involucrado Ahora esto Se coge yo la m***** Y lo digo yo Entonces No, porque Los nombres Que usted va a decir Pero Y tú quieres Que ella diga nombres Ahí le van a aparecer Los nombres Pero yo se lo digo Danielito Danielito ¿Se va o se queda? No, no, no Eso no Sí, sí, sí Sí, sí Danielito Danielito ¿Se va o se queda? Como si está contento Coño, pero ¿Por qué tanta carta? Espérate Que me gusta esta Fíjate que Daniel Está aquí en un cambio Una situación Que va a estar pendiente De una propuesta Que está en espera Eso es la mujer Que lo va a votar Siga, siga Ok, dime el otro Eh, déjame Que usted tiene Bolivita Bolivita Fíjate que Bolivita Viene como una situación De repulsión Hay una situación Que tiene que haber ahí Como molestia Que están en el haber De que pueden manejar Algo que vaya a salir Para otra especie Fauto mata Ay, sí Vamos a Ay, ese me interesa A mí Te gusta, eh Sí, sí A ver A ver si sale algo Fíjate que Fauto Está tratando de manejar Lo que es la creatividad Situaciones que tienen que ver Con que todavía Está afianzado allí Está tratando de mover Lo que es la sabiduría Pero viene también Un cambio para él Que no va a ser muy bueno Ah, que va a dejar El editor Roberto Ángel Salcedo Vamos a seguir con otra gente Sí, pero espérate De la mierda Que hizo el PRM La mierda del PRM Lo que hizo ahí Roberto Perdón Pero cómo Roberto Ángel Salcedo Robertico Masa, respeta Masa Por eso que tú no le vas a ver Nunca un comercial ¿Y cómo? No me interesa Oye, fíjate tú Aquí hay una situación Que tiene que ver Con tormentosa Hay cosas que se van a mover De manera negativa Están muy pendientes De todo lo que se está moviendo Ahora Una propuesta Que no va a terminar En nada bueno Está un movimiento Que tiene que ver Un cambio nuevo ¿Te sientes bien? Abel Martínez Ah no, Abel no Ya tiene que ver Ten cuenta con Abel Gente en el extranjero Gente que va para el extranjero Una nueva propuesta Que está en el entorno La cual está en espera Pero va a ser de manera positiva Para este cambio Sigo, sigo No, no, no Está bien, espérate Ya, ya, ya Yo quiero Vivo, puedo tirar aquí Alguien Perdió su credibilidad Sí, yo Espera, a ti que Vamos a Va todo positivo para ver Sí Y que tú La carta están hablando Sí, y tú sabes de eso Porque entonces tú Compras una carta Y tírala tú ¿Y quién es Abel Martínez? Abel Martínez De nosotros De Santiago Representante Dueño de Santiago Pero tú me estás hablando A mí de humorista Tú no me estás hablando De político Es la misma Son humoristas A todos los políticos Tíremele Yo quiero que Usted me le tire la carta Porque a todos ¿Han tirado la carta A todo el mundo aquí, viejo? Sí, pero espera ¿Hay uno que no? Pero antes de saber A mí sí Yo quiero hacer una pregunta A ti la otra vez Tú no estabas aquí ¿Cómo te vas a tirar? Sí, ella me la tiró Tíresela a ella A Chanel le guisamos Ella me la tiró Vamos a tirar No, 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 no Pero yo quiero una carta A usted, man Es que Oye Yo no lo oí Tíresela otra vez Es que tú me invitaste Para un sitio Y yo tengo que saber Que va a pasar por ahí Tíresela Chanel ¿Qué viene para Chanel? Ah, sí Mira, situaciones que tienen que ver Con cambios a montañas O sitios que van a hacer En este momento Un traslado Mayaguana, sí Ahí sí En el día ya Donde se manifiestan En este momento Algo que tiene que ver con Cuando la gente hace propuestas O hace un cambio Sí, tengo muchas propuestas Eso sí tiene No, no, sigue Mira, aquí hay una situación Donde él va a tener Que tener mucho cuidado Con algo que le van a proponer Algo que va a gastar Porque puede venir Con una situación Muy difícil Donde puede perder todo Ahora estoy tranquilo Ahora estoy tranquilo Estoy tranquilo Espérese Aquí están los cambios de él ¿Qué tantos cambios Que tiene esta mujer? No, porque fíjate Mira el cambio Él está como que quiere hacer Definitivamente Hice a un solo lado ¿Verdad? Donde Para acá Esto tiene que ver Para Donnie Sí, para acá No, no, para acá Tiene que ver para otra cosa No, es algo que él quiere hacer A nivel laboral Que le produzca dinero O le produce dinero Pero en este momento Tiene que estar muy pendiente Él tiene dos cosas Porque puede perder Mucho dinero Es que Espérate Porque ¿Qué? Cuidado No Ay, él lo pierde Tú pierdes Pero Tíraselo ahí Los gallos Porque los gallos viejos Él Él está manejando ahora mismo Una traba No, no, no El sábado 17 Yo voy a echar un gallito En Bayagüera ¿Cómo me va a ir? Para yo saber si lo he hecho O no lo he hecho Ahí está, cayó Dígame si me lo van a matar Fíjate que aquí hay una propuesta Que viene con otra persona ¿Qué tanta propuesta? Escúchame Él va a tener otra persona Que va a competir con él Que también tiene fuerza Está la fortaleza de esa persona Pero fíjate que malas noticias Se manifiestan en él Porque esta energía No va a ser para él Va a perder Una sopa Vamos a hacer con él Voy a perder Espérate Pero ¿Ya ha terminado? Yo soy tú El 17 En vez de echar un gallito Echar un por... Sí ¿Qué pasa? Pero fíjate que está la... Mira, mira Mira quien está ahí Que no te lo coge Mira, mira Mira quien está ahí Que no te lo coge Mira, mira quien está ahí Que no te lo coge Si no vienes Te voy a destruir tu carrera Te voy a destruir Mira quien está ahí Danielito Comiendo, comiendo Ya está en algún estudio Allá de Telemicro Cuidado, es que lo hacen Sí Y ya usted terminó con Chanel Ya No, espérate Tienes que subirlo Ven, ven Que te estamos esperando Señor, ¿y qué? No voy con nosotros Viejo esto Tigre viejo Viejo Señores Usted dice Soraya Dime Daniel Que está el aire Que estaba en la opción Ahora mismo Esta es la 3 La opción ahora Está como el Tremo El Tremo Esta es la 3 La opción Ya la acabó Que venga No, estoy aquí en la oficina Estaba Oye Ya lo dejó a Chanel Es viejo Chanel no es nadie en Telemicro Es para que sepa Que no es nadie Lo aqueoció Y en el aire Y en el aire Aqueoció en el aire Dilo viejo Para que lo sepan Dilo tú Lo que pasa es Dale a esa cámara Lo que pasa es Que enfrentarse a mí aquí Es fuerte Entonces Él sabe que todo lo que yo he dicho Es verdad Soraya Si viene aquí va a pasar vergüenza Por eso que no viene Señores un aplauso Soraya Un aplauso En diciembre pasado Dijo lo que iba a pasar Con la reina Es verdad Soraya Si Soraya lo dijo En diciembre pasado Usted lo dijo En que programa fue ese No si lo dije Lo dije en diciembre Léame ahí la carta De Fefita la grande A Fefita Si Se fue Cuidado Soraya Soraya Repeto hay Cambio Cambios No fíjate que Fefita En este momento Viene una nueva Una situación Que viene para ella Donde va a seguir Dando parte De esa voz Otro disco va a pegar Pero fíjate que ahora Finalizando el año Tiene que estar muy pendiente Y alerta Porque puede mover Alguna tristeza Que viene para ella Cuidado Porque puede partir Una gente muy cercana Masa Pero no es ella La que va apartando Ah ella aclarando Y no está bien No Fefita no va a terminar Enterrando a todos No te apures Está igual que el viejo Está igual que el viejo Pero no No viene una situación Todavía con Fefita Entonces el amor Nada con Fefita Ella está en eso Con quién Si ya tiene Ya tiene su novio Soraya Dímelo Entonces Chanel Que no Ni intente Y a la gallera Cuando hablamos No le azare la vida a Chanel Ni que pase por esa gallera Ay Dios Bueno si quieres Es un azopado Cuidado Pero es que no está En forma positiva Ahora Otra vez Mira a Chanel Le voy a grabar la pelea A mi nadie me detiene Yo voy para allá Oh Si o si Si yo voy para allá Chanel Grábala Se va a p*** su gallo Voy a echar cuatro Y de los cuatro Que va a echar cuatro Gana en tres Y en tabla uno Va a echar cuatro Y se me queda uno A ti te van a echar tres Chanel fácilmente Yo la voy a grabar Señores con esto no se da Tú grábalo Lo grabo Lo voy a grabar Chanel va a echar cuatro Y le va a quedar uno Ah ok Me van a matar tres Señores Oh así que estamos Señores Oh 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 Tranquilo Así que tú el que quiera ganar cuarto Para donde Bayaguana Todo el mundo para allá El que quiera ganarle su cuarto A Chanel Porque va a ser fácil Va a ser fácil Porque ya uno tiene Un adelanto De que lo van a romper Dos Mil a seis pagos Todo lo que me den Chanel Mira cuando el gallo tuyo gane Ven por aquí Que le vamos a romper la carta Yo voy a traer video Vamos a hacer programas con el gallo Sí Sí Con el gallo aquí Lo subimos arriba Yo voy a grabar Sancocho que vamos a hacer con el gallo No no cuidado Voy a grabar la pelea Me voy a meter a coger mi gallo Esa golpea que me va a grabar Sí sí Me voy a meter a coger mi gallo ganador Y vamos a hacer video aquí Le vamos a romper la carta Nos vamos a dar cuenta Del fraude que hay Sí Y me van a picotear las cartas Ajá Ya tú sabes Soraya Tú que eres experta Te hago una pregunta Ya para irnos ¿Por qué que los chivos Hacen cacá en bolitas? ¿Es cacá? Ay tan fino él ¿Cómo que estoy comiendo? Ay tan fino ¿Cómo se dice? Que le explique Que tú eres experta En todas las cosas Que por qué que el chivo Hace cacá O cacá En bolitas Así sí me gana Porque dices que cacá O explícale a la gente Ok Cuando Fíjate Ellos tienen el estómago Un poco ¿Cómo se llama? Contraído Contraído Y qué pasa Que como Comen poquitas cosas Que no tienen que ver con carne Sino solamente Vegetales O neumatica Yerba Yerbita Entonces eso Pasa muy delgadamente Y se va manejando Simplemente como Como que el estómago de ellos Va digiriendo Poquito a poco Y se va manifestando Solamente en ese expulso Que tienen que ver El que tiene el estómago Contraído Entonces ¿Por qué este señor Tiene una diarrea No, no Él tiene el estómago Así pegado Es para enseñar al mundo Que ella de brujería No sabe Que ella es lo que sabe De mierda Sabe más de mierda Que de brujería No, no Llévate Le está faltando el respeto A Soraya ¿Qué está pasando? Le faltaste el respeto A Soraya Él le aplicó ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a detallar?